Bueno, Francisco Murillo, alcalde de Grecia, el día de hoy ustedes han tomado ya decisiones con esta semana, con la forma en que va a trabajar la municipalidad. Cuéntenos un poco sobre si se va a mantener cerrada la municipalidad del lunes al próximo viernes. Sí, claro, en aras de la protección de nuestros funcionarios, bueno, hoy desde la mañana hemos estado reunidos con las jefaturas y hemos tomado algunos acuerdos. Grecia no es la excepción de la pandemia con este tema que estamos en la zona clasificados como naranja, entonces nos vemos obligados de aquí al viernes, que digo, no sabemos si vamos a seguir conforme al comportamiento de la pandemia en nuestro cantón. Y hemos tomado las siguientes medidas. Bueno, a partir de mañana se cierran las instalaciones hasta el 17 de julio. Los servicios municipales esenciales continúan su servicio ante cualquier eventualidad con respecto también además, perdón, con respecto a lo de temas de jefatura para definir equipos de escritorio y estaciones de trabajo. Esto es como el tema de la gente que va a trabajar con teletrabajo. Aquí estamos tomando en cuenta a gente que tiene vacaciones acumuladas. Y bueno, la idea es que no se nos contamine, que no pase nada dentro de la municipalidad. Lo mismo el presidente municipal también va a tomar algunas acciones que él se referirá a su momento para las sesiones municipales. También decirles que hemos tenido hoy reunión con el señor Óscar Zúñiga, gerente de la cooperativa Victoria, donde estamos negociando albergues ante una eventual emergencia. Y muy amablemente cooperativa Victoria nos está ofreciendo dos casas ahí en cooperativa y como un tercer lugar también la construcción que está pegada a la romana allá en Tacar en Norte. De manera que además de, también venimos hablando del gimnasio de Peralta y también del salón comunal de la Asociación de Desarrollo de Alto Colón. Bueno, mañana a primera hora estamos valorando estas casas, vamos a pedirle al Ministerio de Salud para que nos dé el aval, pero estamos trabajando en esas direcciones. Decirles también, perdón, que el miércoles o jueves ya arrancamos también con la construcción de los 27 nichos que habíamos hablado. En el cementerio municipal. En el cementerio municipal. Sí, entonces, la atención presencial en la municipalidad no se va a realizar esta semana. No. Solo se va a dar atención, digamos, recolección de basura, limpieza de bebidas y parques. También va a estar atento el personal también del acueducto ante cualquier emergencia y personal de otras dependencias también en coordinación en cualquier momento que los ocupemos. Me parece que también con el tema de los parquimetristas también tomamos medidas porque la verdad es que hay prohibiciones de uso de vehículos, entonces eso también va a... ¿No se va a curar el... No. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de mañana? Vamos, sí, a partir de mañana. ¿Hasta qué? ¿Hasta la otra semana? Hasta el sábado, domingo, vamos a ver qué determinaciones tomamos la otra. Yo quiero decirle al pueblo de Grecia que actuamos responsablemente, hemos estado tomando una serie de medidas que hemos venido hablando, bueno, y que nos comprendan. La idea de nosotros es proteger a nuestra población. Ahora, Francisco, hay mucha confusión en la población por los datos que da el Ministerio de Salud referente a los casos por COVID-19. No sé si usted maneja ya el dato, por lo menos oficial del Ministerio de Salud aquí en Grecia, de cuántos activos y recuperados hay en esta segunda ola pandémica. Sí, en estos momentos hasta hoy, según informe del Ministerio de Salud, tenemos 14 casos activos en este momento en Grecia y tenemos 9 recuperados. Ese es el dato, el último dato oficial. Es un dato que es muy positivo, más bien, no tan negativo como está pasando en Alajuela o en otros cantones del país. Inclusive Grecia me parece que está muy por debajo de otros cantones de la zona occidente. Sí, es muy positivo para nosotros. Eso muestra que nuestra población está acatando las directrices y yo pienso que vamos por buen camino.